hola qué tal bienvenidos a leyán qué tal yo soy anel y el día de hoy vean nada más lo que vamos a preparar vamos a hacer este delicioso platillo es una pechuga rellena de queso y jamón que de verdad queda buenísima de verdad sabe deliciosa entonces es muy fácil de hacer son muy poquitos ingredientes y vamos a comenzar acompáñenme muy bien lo primero que vamos a necesitar va a ser pechuga en bistec yo aquí pedí media pechuga en bistec y pedí que únicamente me sacaran dos bistec es porque la pechuga estaba estaba como pequeñita como medianita entonces ustedes consiguen una pechuga que esté de buen tamaño grandecita pues pueden pedir que le saquen hasta tres visteces y el objetivo es que estén de buen tamaño para que se pueda hacer bien la pechuga rellena vamos a necesitar como ya les había hecho jamón puede ser jamón de pavo o jamón de pierna del que ustedes prefieran también vamos a necesitar que su oaxaca este que nos venden en bolita para deshacer de este vamos a utilizar si ustedes quieren utilizar cualquier otro que eso pues también pueden hacerlo vamos a necesitar algunos palillos suficientes para la cantidad de pechugas que vayan a hacer aproximadamente se utilizan dos por pechuga yo utilizo un vamos a utilizar también un poco de consomé de caldo de pollo aceite vamos a necesitar pal molido de la marca de su preferencia todo esto es de la marca de su preferencia vamos a utilizar un huevo y aquí tengo un plato hondito vamos a necesitarlo así para este aquí poder bañar nuestras pechugas vamos a necesitar un poco de sal y esto sería prácticamente todo lo que necesitamos vamos a comenzar a hacer este delicioso platillo de verdad están buenísimas a mí me encantan y ustedes sé que también les van a encantar la manera de prepararlas es muy sencilla entonces vamos a comenzar muy bien lo primero que vamos a hacer es bueno poner nuestro huevo en el plato hondito como les comentaba vamos a ponerlo por aquí vamos a ponerle un poquito de sal y con un tenedor vamos a batirlo de esta manera y ya que lo tenemos batido lo vamos a reservar mientras preparamos nuestras pechugas entonces bueno se lo vamos a dejar por aquí y ahora lo que vamos a hacer es desmenuzar el queso y nos va a quedar algo así entonces bueno así también lo vamos a reservar para ya tenerlo listo y ya nada más armar nuestras pechugas vamos a poner por acá el pal molido diferenciáganlo así como lo están viendo aquí utilicen un platito extendido porque es más fácil aquí empanizar la carne si tienen una charolita también pues la pueden utilizar y pues vamos a extender así el pal molido y vamos a agregar un poco de sal así como que la vamos a esparcir por todos lados y también vamos a agregar aquí el caldo de pollo yo voy a agregar media cucharada sopera de consomé de pollo entonces bueno ya esto es cuestión de gustos si le quieren poner un poquito más un poquito menos esto le da de verdad un sabor buenísimo ahora vamos a revolver muy bien esto vamos a incorporar perfectamente bien y pues bueno aquí nada más es cuestión de que le vayan calculando aquí utilicen sus manos bien limpias para revolver esto y este pues de pal molido vayanle calculando cuánto vayan a utilizar es más fácil ir haciendo pues de poco en poco para que no vayan a hacer la mezcla y resulte que al final le sobró demasiado pal molido entonces bueno aquí vayan haciendo conforme ustedes consideren entonces bueno ya tenemos listo esto ahora lo que vamos a hacer es que vamos a tomar una rebanada de jamón se la vamos a poner a la pechuga en el centro yo le voy a poner dos esto también es a su gusto entonces le pueden poner más le pueden poner menos entonces bueno esto va a ser así le vamos a poner primero el jamón lo vamos a doblar en este caso un poquito para que nos quede espacio en en los costados en cada costado necesitamos que tenga un espacio para poder cerrar bien la pechuga vamos a dejar espacios por todos lados entonces vamos a doblar el jamón hacia adentro lo pueden hacer de esta forma o lo pueden tener ya cortado al tamaño como ustedes prefieran pero que tenga estos espacios a los extremos para que la podamos cerrar perfectamente bien eso es muy importante aquí vamos a poner el queso en el centro y es muy importante que cerremos bien bien la pechuga ¿por qué? porque si no al momento que la llevemos a freír pues va a brincar todo y se va a hacer un relajo entonces es importante que esté bien 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 cerradita entonces bueno aquí ya dependiendo de como ven ustedes la pueden cerrar así de extremo a extremo primero que podría ser así y darle la vuelta o en mi caso yo siempre prefiero poner miren estas como esquinas que le quedan ahí déjenme despegar esto esta esquina la doblo hacia adentro esta otra también hacia adentro vean queda perfectamente sellado de los lados y únicamente ya nada más jalo este otro extremo bien 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 viendo que no se le salga ni jamón ni queso que quede bien cerradito y ahora sí con esta parte vamos a terminar de cubrir todo que quede bien cerrado de esta manera apretamos un poquito presionamos la pechuga solita pega así como que la carne solita se vuelve como a pegar y de cualquier forma le vamos a poner un palillito yo nada les pongo uno si ustedes necesitan dos o más pues pónganselos y ya la tendríamos lista que quede bien cerradita muy bien pues ya que la tenemos así como pueden ver ya quedó bien cerradita ahora lo que vamos a hacer es que vamos a utilizar nuestro huevo y nuestro pal molido primero la vamos a pasar por el huevo vamos a cubrirla muy muy bien de huevo por todos lados entonces le vamos a dar una vueltecita la vamos a mover un poco también la vamos a parar para que los extremos también tengan huevo y ya que la tengamos lista vamos a escurrir un poquito aquí el exceso de huevo y la vamos a pasar al pal molido entonces bueno aquí lo mismo vamos a déjenme quitar esto vamos a estarla volteando para que quede perfectamente cubierta de pan vamos a darle vueltas vamos a aquí como que a darle unos golpecillos así un poquito para que se pegue bien el pal molido de esta forma y esto es lo que vamos a estar haciendo con todas las pechugas aquí yo nada más voy a hacer dos como les comenté pero bueno ustedes este mismo procedimiento van a estar haciendo con todas sus pechugas entonces bueno así ya la tenemos lista vean y ahora sí nos vamos a la cocina a freír esta carnita deliciosa muy bien pues aquí ya tengo listas mis dos pechuguitas y ahora sí nos vamos a ir a la cocina para freír esto perfectamente bien y lo primero que vamos a hacer es que vamos a tomar un sartén y le vamos a poner cantidad suficiente de aceite que quede cubierta la parte de abajo y lo vamos a poner a fuego alto a que se caliente aquí tengo estas pinzas que se utilizan para el pan estas pinzas son ideales para hacer estas pechugas rellenas las puedes muy fácilmente manejar si ustedes tienen de estas les recomiendo que las utilicen y pues bueno si no utilizan algunos volteadores y pueden utilizar dos para que no se vayan a quemar al voltearlas estaría perfecto entonces bueno aquí ya se calentó el aceite voy a bajar la flama, el fuego a fuego medio vamos a poner la pechuga y la vamos a tomar con mucho cuidado y la vamos igual a poner con mucho cuidado y la vamos a dejar que se cocine por la parte de abajo cuando ya vean doradito el pan por la parte de abajo la vamos a voltear y así vamos a continuar entonces bueno aquí la vamos a dejar un momentito y bueno aquí ya está lista ya pasaron unos momentitos la vamos a poner primero de lado para que se cocine ese lado del lado derecho digamos aquí porque luego estas partes como que si no las pones así no se cocinan igual entonces bueno las vamos a estar volteando ya la puse aquí del otro lado y esto vamos a estar haciendo dos o tres veces las vamos a estar volteando de cada lado hasta que la tengamos ya perfectamente cocida y que veamos que pues obviamente el pan ya está doradito eso también es una buena señal de que esto ya está cocinado entonces bueno vamos a dejarla aquí como les decía unos minutitos la vamos a estar volteando y volteando y volteando para que tampoco se vaya a quemar el pan ¿sale? entonces bueno los extremos es muy importante también que lo hagan de esta manera la pueden dejar recargadito en el sartén o como pueden ver aquí queda perfectamente bien no se voltea, no se cae entonces bueno así la vamos a dejar más o menos nos vamos a llevar unos dos minutitos en que cada una de las pechugas esté bien cocida y pues bueno ya que la tenemos bien cocida lo que vamos a hacer es retirarla del fuego vamos a dejar que aquí escurra un poquito el aceite el exceso de aceite y a mí me gusta ponerla sobre un colador que tenga un recipiente abajo para dejarla que escurra aún más el aceite y pues bueno ya después nada más la seco ligeramente con una toallita de papel para que se le quite todo lo que tenga además de aceite y pues bueno aquí la vamos a dejar unos momentitos como les digo para que escurra el exceso de aceite y pues bueno ya aquí ya escurrió ya nada más lo que vamos a hacer es retirar el palillo antes de servir siempre acuérdense de quitar los palillos que utilicen en sus platillos y pues bueno vean súper fácil salió entonces vamos a servir y tarán 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 así es como queda nuestra pechuga vean nada más vamos a partirla bueno yo aquí nada más la serví muy muy sencillo con una camita de lechuga y unos jitomatitos cherry pero pues bueno ustedes ya verán con qué acompañarla miren vean nada más cómo quedó esto se ve delicioso vean nada más todo el queso y el jamón no 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 se ve de verdad riquísimo vean vean la otra parte no esto se ve de verdad bien bien rico sabe bien rico entonces bueno espero y las pueden hacer vean nada más no 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 se ve se ve riquísimo aquí ahorita le voy a partir otro pedacito para que lo puedan apreciar espero que se pueda apreciar muy bien porque ahí se ve si lo vieran desde aquí ay no todo el quesito que se ve ahí y el jamón delicioso entonces bueno vamos a cortar otro pedacito que yo quiero que vean qué delicioso está esto esto lo pueden servir así completo o lo pueden partir también vean así como ahorita le hice lo pueden partir así como en rodajitas no sé cómo llamarlo y también lo pueden servir así ya será su elección cómo lo sirvan con que lo acompañen y pues espero que les haya gustado mucho de esta manera en cómo la preparamos está súper sencillo de verdad a mí me encanta hacer esta comida está súper rica entonces bueno espero que les guste a ustedes también y pues bueno yo ya me lo quiero comer aquí vean vamos a partirle un pedacito ahí se quedó como atrapado con el queso entonces vean aquí está ay no saben se me hace agua en la boca de verdad que ya ya me quiero comer esto quiero probarlo ay no de verdad está está buenísimo esto saben qué ay no ya me ganó el antojo de verdad está buenísimo de verdad está está muy muy rico de verdad sabe delicioso ojalá y lo puedan hacer yo aquí le voy a cortar otro pedacito espero no terminarme lo aquí no no creo vamos a cortarle otro cachito nada más vean aquí todo el queso ven esto ay qué rico no de verdad buenísimo de verdad muy muy rico y pues bueno ustedes lo pueden acompañar como les decía con lo que se les antoje igual una sopa de codito quedaría genial entonces bueno ya ustedes verán con qué lo acompañan queda buenísimo y pues bueno ojalá les haya gustado mucho esta receta si es así regalenme un dedito arriba no olviden suscribirse al canal y antes de terminar con este video y con esta pechuga rellena de verdad no ya es el último es el último pedazo que me como aquí ya de verdad voy a aprovechar este momento para mandarle un mega 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 saludo a Fernando Fernando Jiménez de verdad muchas gracias por tus comentarios muchas gracias por todo tu apoyo este te mando muchísimos muchísimos saludos a ti y a tu familia y pues a todos ustedes también los quiero muchísimo muchas gracias por todo su apoyo de verdad no saben lo feliz que me hacen al escribirme al dejarme sus bonitos comentarios precio de verdad muchísimo muchísimo todo eso les mando muchísimos saludos cuídense mucho y bye bye